Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro ciclo de prácticas de griego en 5 minutos, continuando en este caso con Heródoto, y como siempre en esta serie de Heródoto, en el principio del texto, estamos en el libro 1, capítulo 2, línea 6, en este caso se está narrando la historia del inicio de las guerras médicas desde la perspectiva de los persas, y se está contando que un grupo de griegos robó a Europa de Fenicia, un grupo de navegantes griegos secuestró al personaje mitológico de Europa de Fenicia, esto contado desde la perspectiva de los persas. Pero no se sabe muy bien quiénes son estos griegos, entonces lo que dice Heródoto es que EI, ESAN, DAUJUTOI, CRETES. Tenemos, como pueden ver, una forma verbal, el EI, ESAN, una forma de optativo del verbo EI, MI. Esta es la tercera persona del plural del optativo del verbo EI, MI. Y como suele suceder con los optativos, o como sucede con los optativos, tenemos una partícula AN, AI, que nos indica que esto es un optativo en modo sintáctico potencial. Recuerden, optativo más AN, modo sintáctico potencial, optativo solo, modo sintáctico desiderativo. Por supuesto, tenemos el coordinante D, ahí entre la partícula y el verbo, y tercera persona del plural, tenemos que buscar un sujeto en nominativo singular, perdón, disculpen, en nominativo plural. Y tenemos dos opciones, JUTOI, la tercera persona, disculpen, la forma plural denominativo del pronombre JUTOS, AUTE, TUTO, y tenemos CRETES, la forma nominativo plural de CREES, por supuesto, CRETENSE. Teniendo un verbo EI, tenemos que tomar una forma como el sujeto, y de otra forma como el predicativo subjetivo, y dado como viene la oración, naturalmente JUTOI y el pronombre es el sujeto, y CRETES es el predicativo subjetivo. Juntando todo esto nos queda, muy sencillamente, y estos serían los persas. Dado que estamos hablando de lo que pasó en el pasado, podríamos también decir, estos habrían sido los persas. Disculpen, los CRETENSE, vamos de vuelta. Estos serían los CRETENSE, o estos habrían sido los CRETENSE. Esta fue entonces otra, en este caso muy breve, práctica de griego en cinco minutos en nuestra serie de Herodotos. Yo soy Alejandro Abrita, y nos vemos la próxima.